No hay señores, no hay quinto malo señores, no hay quinto malo, les espero. No voy a hacer y no pague lo que el otro día me da. No hay quinto malo señores, el número 5, 5, 5, no me supega y yo me estar ganando. Dinero en efectivo, el número 5. Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me muera. Dejó a esta vez, despido, abrí el día de un campo verde, aquí se acaban cantando. Eso no es mocha, yo oí, eso no es mocha, yo oí. ¡Vamos a bailar, que un drama de esta noche! ¡Vamos a bailar, que lo vean a toda la tierra gritando! ¡Al ritmo de estima del grupo Firmin, abandona, viejo! ¡Ese pinche grito! ¡Todo el mundo para afuera! ¡Ya saben la vela de todos los carriles! ¡Ahora sí la moneda está en el aire! ¡Ahora sí la moneda está en el aire! ¡Se ganó es carrera! ¡Y esto se llama historia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!